Hola de nuevo gente bella aquí les traigo el siguiente cap, así que sin más que decir empecemos. Barra barra después de que Issei fuera noqueado por una de las chicas que estaban observando con una cara enfermiza las ya antes mencionadas, tomarían a Issei para llevárselo de nuevo a su hogar donde Akeno se encargaría de cargarlo para poder llevárselo, pero después que había salido de la habitación alguien tocaría la puerta barra barra. Rías miraría a Akeno. ¿Acaso nuestro amado esperaba a alguien? Akeno, regresando la mirada. No lo sé pero acostaré a nuestro amado en el sofá para que no sospechen. Rías, alegre. Esa es una buena idea, mientras tanto yo veré quien está tocando la puerta ya que quiero regresar para estar a solas con nuestro amado, lo habría dicho en un tono enfermizo lo último la pelirroja. Barra barra así Rías se tranquilizaría para averiguar quien era el que estaba tocando la puerta, para así minutos después abrir la puerta y notar que era un señor de 30 años algo corpulento de quedaría impresionado al ver a Rías y no al joven pelicastaño, a lo cual se le haría raro pero lo ignoraría barra barra. Señor, tranquilo. Disculpe señorita que la moleste es que escuche unos ruidos que provenían de aquí y quise averiguar que estaba pasando, este mismo estaría observando a la joven Rías con lujuria. Rías, ocultando sus ganas de matarlo con una dulce sonrisa. Jejeje no se preocupe estaba viendo una película de acción pero sin querer le subimos mucho al volumen de la tele. Señor, tranquilo. Entiendo señorita bueno si es solo eso me retiro. Barra barra el señor se retiraría sin antes mirar de forma pervertida a Rías el cual la misma le daba asco ya que a palabras de ella el único que tiene derecho de que mirarla de esa manera es su amado pelicastaño, el cual este mismo seguía desmayado ya que el golpe que recibió si había sido fuerte barra barra. Akeno, enloquecida. Vaya cariño te ves lindo cuando duermes me gustaría despertarte con un beso mi corderito, Akeno están acariciando las mejillas de su amado con delicadeza. Barra barra en eso Rías va con Akeno para comentarle que ya tenían a su primera víctima y que casi por ese señor casi la descubren barra barra. Rías, un poco molesta. Akeno que te pareces y en esta noche matamos al señor que vino ya que ese idiota casi nos descubre. Akeno, molesta. Entiendo, me parece bien sirve que me desquito con el jajaja. Barra barra así ambas tenían unas sonrisas enfermizas, mientras que al cabo de unas horas Rías y Akeno se llevarían cautelosamente a Issei el cual seguía desmayado, no obstante al llegar a su casa ambas chicas deciden amarrarlo en la cama mientras que donde estaba antes Issei iban a poner a alguien barra barra. Rías, con una sonrisa enfermiza. Bueno aquí será donde torturaremos hasta la muerte al viejo asquero. Akeno, enloquecida. Está bien pero antes veré si nuestro amado está despierto ya que no queremos que nos interrumpe cuando estemos matando a ese viejo. Rías, enloquecida. Está bien ve y asegúrate que nuestro amado siga dormido y si despierta usaremos el Rave North para que siga durmiendo. Barra barra Akeno asentería con la cabeza para subir las escaleras y dirigirse a su habitación para corroborar que su amado esté durmiendo, así akeno abre la puerta pero la dejaría un poco lo suficiente para mirar con un solo ojo que estaba pasando. Notaría que su amado había despertado mientras que Issei estaba asustado viendo como él estaba de nuevo en la habitación de aquellas locas barra barra. Issei, asustado. No 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 no, porque me tiene que pasar esto a mi, demonios tengo que escapar como sea de ellas, porque a este paso me volveré loco, lo diría el peli, castaño con desesperación y miedo. Barra barra en eso Akeno entra a la habitación un tanto seria haciendo que Issei se asuste mucho al ver hacia Akeno muy seria, no obstante la antes mencionada se acerca con una mirada que hacía que el castaño retroceda golpeándose levemente con pared barra barra. Akeno, seria. Así que intentas escapar de nosotras nuevamente cariño, no sabes que estas mejor aquí con nosotras afuera es un lugar con personas malvadas y tu quieres huir donde estas mas a salvo. Eso ultimo lo habría dicho una Akeno muy molesta. Issei, confundido. A salvo. Que tonterías dices si en verdad estuviera a salvo seria de ustedes ya que como es posible que me hagan esto, yo en verdad las quise pero sus actos fueron lo suficiente para darme cuenta que son unas perras locas, en eso Issei seria callado por una fuerte bofetada por parye de Akeno con unas pequeñas lágrimas. Akeno, con unas lágrimas. Así que unas perras no. Pues bien te enseñaré a respetarme ahora te pondré a dormir amor. Y cuando despiertes hablaré esto con Rías para hablar sobre tu castigo. Barra barra en eso Akeno agarra un pañuelo mientras le ponía roivnol para después cubrirlo en toda su boca y nariz, haciendo que Issei lo respire y comience a sentirse mareado mientras que se vería a él como sus párpados le pesan barra barra. Issei, soñoliento. No, me voy, a dormir, no, lo haré, lo habría dicho el pelicastaño en su mente. Barra barra sería inútil ya que aquella sustancia había dormido a Issei casi de inmediato mientras Akeno se asegura de que las cadenas estaban bien colocadas en sus manos barra barra. Akeno, tranquila. Bueno al menos están muy seguras, es un alivio que las cadenas pesen mucho, lo había dicho Akeno en sus pensamientos mientras sonríe dulcemente. Barra barra después de que Akeno haya dormido a Issei de aquella sustancia la ya antes mencionada bajaría con Rías a contarle todo lo que había pasado a lo que Rías estaba un poco molesta por el comentario que le había dicho su amado según a palabras de la pelirroja barra barra. Rías, molesta. Cuando acaben los con esto castigaremos a nuestro corderito, estás de acuerdo. Akeno, enloquecida. Jejeje así es nuestro amado corderito tendrá su castigo. Barra barra ambas comienzan a reír de forma enfermiza mientras que después de reírse van al antiguo departamento del pelicastaño donde al pasar poe unos pasillos llegarían a la puerta del vecino que casi la descubren, el cual aquel señor estaba viendo la tele mientras que escucharía que su puerta estaba siendo golpeada levemente, lo suficiente para que él escuche barra barra. Señor, eh vecino ya le dije que le baje al maldito boh, hey ustedes que hacen aquí. Barra barra aquel señor abrió la puerta pensando que era un vecino problemático, pero se llevaría una gran sorpresa donde éste vería que son las chicas que tenían unas expresiones de seriedad. Barra barra. Señor, oigan a que vienen a ser aquí señoritas, ¿no deberían de estar con mi vecino? El señor estaba confundido. Barra barra en eso a que no de un fuerte golpe desmaya al señor para que antes que caiga sea sostenido por Rías, donde ambas muy hábilmente se lo llevarían a ese jota hogar donde lo tiran al sótano como si de un animal se tratase barra barra. Aquino, enloquecida. ¿Quieres empezar tú o quieres que lo haga yo? Rías, enloquecida. ¿Y por qué no mejor ambas amiga? Barra barra en eso ambas chicas despiertan al señor echándole mucha agua, haciendo que se sorprenda y tenga un poco de pánico al ver a las dos chicas barra barra. Señor, eh. ¿Qué hagi aquí? ¿Y por qué me hacen esto? Yo no les hice nada e incluso me olvide de ustedes, lo habría dicho el señor que había entrado en pánico. Rías, enloquecida y a la vez enojada. Jejeje por tu imprudencia casi nos descubre y es por eso que no dejaremos testigos. Barra barra a que no con un abate de béisbol le da un fuerte golpe en el rostro del señor, haciendo que sangre mientras que Rías la seguía, haciendo que el señor comience a suplicar y a gritar por auxilio barra barra. Señor, sollozando. Por favor paren, por favor les prometo irme de la ciudad pero por favor paren. Después de muchos golpes con el bat, aquel señor estaba irreconocible. Rías, enloquecida. Cállate. Por más que grites o supliques no te dejaremos ya que nos iban a descubrir por ti maldita cucaracha. Aquino, enloquecida. Rías aún no hay que matarlo, hay que dejarlo vivo para torturarlo hasta que quiera que lo matemos. Rías, pensando. Ah está bien Akeno además nos sirve como para quitar el estrés pero debemos matarlo lo más rápido posible, ya que es muy probable que lo empiecen a buscar y que se pregunten el por qué dos personas desaparecieron casi en el mismo día. Akeno, un poco desilusionada. Está bien Rías solo este día y mañana lo mataremos para que no sospechen de nosotras, ¿Qué tal si vamos con nuestro amado corderito? Eso último lo había dicho una Akeno en tono muy enfermizo. Rías, enfermiza. En eso tienes razón amiga. Bueno vamos a ver cómo está nuestro lindo corderito. Barra barra ambas chicas muy enloquecidas encadenan al hombro para después subir donde está su amado ya que ambas querían tener intimidad pero no se podía ya que Issei aún se encontraba durmiendo por aquella sustancia que llegó a oler gracias a Akeno por lo cual las chicas al verlos sonríen de forma enfermiza para cada una duerme al lado del pelicastaño mientras llenan de besos al ya antes mencionado barra barra. Rías, enloquecida. Al fin te tenemos con nosotras cariño, es mejor que dejes la estúpida idea de escaparte de nosotras ya que nosotras te vamos a proteger de cualquier idiota mi corderito. Akeno, enloquecida. Ay cariño tantas ganas tengo de hacerte de mi propiedad que no paro de pensar cómo serían nuestros hijos tanto como míos y tuyo junto con los de Rías así que vamos cariño. Rías y Akeno, al mismo tiempo y muy enloquecidas. Te amamos cariño y es mejor que despiertes para darnos nuestros hijos jajajajajaja. Barra barra ambas chicas solo ríen al mismo tiempo de forma enfermiza mientras Issei este estaba dormido pero sería despertado por las risas de ambas chicas barra barra. ¿Continuara?